Pescadores Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor Al ritmo que toca en el saxofón Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor Al ritmo que toca en el saxofón ¡Chale Pedrito! Música Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor Al ritmo que toca en el saxofón ¡Burbuja! Música Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor Al ritmo que toca en el saxofón Ahora todos vamos a bailar Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor Al ritmo que toca en el saxofón Bueno, pues vamos a bailar Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, bailando con sabor